tras levantar el campamento que instalaron durante el día de ayer en la plaza del ángel vecinos de la colonia rinconada los nogales acudieron a la plaza hidalgo para solicitar de nueva cuenta audiencia con el gobernador de chihuahua césar duarte en entrevista uno de los vecinos aseguró que lo que vienen a solicitar al poder ejecutivo estatal es la reubicación de los habitantes de la colonia esto por temor a sufrir daños en su salud a consecuencia de la contaminación que existe en ávalos sin embargo de nueva cuenta césar duarte no pudo platicar con los vecinos por cuestiones de agenda sin embargo personal del gobierno del estado atendió a los manifestantes para tratar de solucionar la problemática posteriormente duarte declaró ante los medios de comunicación que habrá apertura para los vecinos de rinconada los nogales para que expongan su situación y llegar a la mejor solución para ellos y sus familias tiempo.com.mx y